Hola amigos periféricos, soy Socrax y bienvenidos a mi emisión cósmica con lechuga super volátil Puede que no suba videos por meses, pero el mentaku nunca va a faltar, así que vamos Hola que tal, soy Socrax, el youtuber más sexy de la historia, te acordás Si me acuerdo de vos, cuando viene Duta te debo una máscara Me debes una máscara, con forma de pito Muy bien, que buena memoria Viste, que para los pitos tengo buena memoria Ya me pareció Si, si el estudio lo reconocí de lejos, lo vi, dije este Y ojo porque me han confundido de Mina varias veces ya Así que vos sos el único que me mira el pito Ah, bueno, que linda barbita Decía hola amigos periféricos Hola amigos periféricos Nos vemos la próxima Hola que tal, soy Socrax, el youtuber más sexy de la historia ¿Qué? El youtuber más sexy de la historia No me conocés, no más visto, no tenés un poster mío en tu pieza por casualidad No No, que raro Es lo normal, es que todas las chicas tengan un poster mío, yo soy el nuevo Justin Bieber Ah Soy la nueva moda, soy el que está pegando No, bueno, ponete al tanto porque te vas mal Así que buscame, mansión cósmica Ok Dale, nos vemos Che, este es una juntada homosexual, ¿verdad? Si, si, si ¿Ustedes son novios o no? Si Estamos planeando un trío, no hace falta uno Y yo, si quieren, yo Bueno Voy a participar Si me dejan Dale, dale, dale Voy a esperar a terminar el menú Pero ¿cuánto tiempo aguantas? No, yo soy precoz Soy precoz Bueno, arrancamos nosotros y después llegamos Dale, dale, a mí lo mejor para el final Sí, sí Dale Sí, sí, para terminar Bueno, dale, después me la busco, muchacho ¿Mayor? Eh, no, 5'17 No importa, me van a dar 45 años pero no importa Ah, bueno, dale Dale, dale Dale, después nos vemos ¿Han visto la mansión cómica? No Soy el youtuber más sexy de la historia Tus hermanas deben estar locas por mí Sí, sí, sí Nos queremos anotar para el karaoke ¿Qué tema quiere cantar? Sensei A, pedazo fantasy en latino ¿Estás grabando? Sí, somos youtubers, somos la mansión cómica Eh, sí, hola amigos periféricos Hola amigos periféricos ¿Por qué? ¿Por qué qué? Hola amigos periféricos Hola amigos periféricos ¿Qué tal? ¿La están pasando al menotaco? Con mucho frío, me estoy congelando Un café necesito ¿Sí? ¿Me comías gracioso? ¡Bien! ¡Fuerza! ¡Es de bolo! No es mía Sí Un placer conocerlo, me dijeron que lo estaba buscando Sí, yo lo estaba buscando porque soy un gran fanático de la mansión cósmica ¿Sí? Soy un fanaticazo ¿Ah, sí? Sí, he visto todos los videos Los videos que tienen cuando están filmando ahí en su casa Perdón, en la mansión Sí Cuando vienen acá al Mendo Cuando van entrevistando a la gente Soy un fanático Mirá vos Esto no es Yo soy el primer fanático que tenemos Sí, lo estaba buscando Entonces dije Más vale que vengan Y lo leí por el micrófono Para ver de dónde andaban Lo quería conocer Un gusto Sí, acá me tenés Soy real ¿Te parezco? Sí, eso no puedo creer Dicen que soy más sexy en persona No sé Y la verdad que sí En persona suman muchos puntos más de lo que es el video Los videos son complicados Para mí también son complicados Me veo más feo con video Y eso que soy una bomba sexual Imaginad Es que es lo que nos pasa a nosotros Los chicos muy sexy Exacto Cuesta mantenerse estando tan facha Pero lamentablemente La cámara no siempre nos beneficia Y no, la cámara no puede captar tanta belleza No, no, no Y nada Full entrevistando a la gente que se está allá O sea, la gente invitada Con todos los shows Nada Si me estás viendo Mamá, te quiero mucho Y acordate de sacar la media del calefactor Porque me parece que se me van a quemar entera Sí ¿Cómo era tu nombre? Socrax Socrax Me había estado olvidando Qué mal fan soy Soy un mal fan Yo soy Mariano Un gusto Un placer No, no, no Gracias a vos Son unos capos, locos Hola, ¿qué tal? Soy Socrax El youtuber más sexy de la historia Hola Hola Visualidad, de verdad Me acabo de enamorar Acuérdate, ¿te enamoras? A todas les pasa, es normal Amor, terminamos Me enamoré Viste, yo soy el youtuber Que hace que las novias se peleen con sus novios ¿Qué estás con playa? De Stitch Normal, ¿y por qué? Ahora, ahora la cámara Ah, va Lo que pasa es que Stitch siempre fue Mi preferido Desde que tengo Cuatro años Y ahora desde grande Sigo viendo la película Y llorando Y vi toda la serie Y bueno Siempre quise ser Stitch Sí, pero Stitch es hombre No sé si sabían Era Bueno, no sé Que hoy en día Hoy en día es muy raro Hay hombres que son mujeres Mujeres que son hombres Un tema muy Ya no se sabe Yo era mujer Imposible Soy ben cool Decía hola amigos periféricos Hola amigos periféricos Che, ¿vos sos hombre o mujer? Yo, yo soy hombre ¿Sí? Sí, a ver ¿Estás seguro? Para, para Me gusta tu martillo Puedo tocarte el martillo ¿Lo puedo levantar? Tienes que ser digno A ver si soy digno o no Soy digno Sí, estaba pesado Sí, estaba pesado Yo soy Socrat Medio digno Medio, ah ¿Cómo sabes? Porque te hemos visto ¿Ah sí? ¿Has visto la mansión cósmica? La hemos visto Sí Muy bien Unos fans Ahí le dan like Sí, también Sí, están suscritos Sí, sí, sí Sí, muy bien Vamos a ver si salimos ahora Sí, la mansión cómica Llega a otros planetas Mirá, a otros Otros universos Exacto Lo vemos ahí con los chitaúricos Todos, con todos Sí, todos lo ven ahí Se juntan Sí Con Thanos también Sí, sí, sí Con Odín Con Té Con todos Nos ponemos ahí en el sillón Ajá Mansión cómica Ahí está Ahí está Un saludo Digan hola amigos periféricos Hola amigos periféricos Muchas gracias Nos vemos Che, vos sos Anakin Sí ¿Has visto la mansión cómica de Anakin? Sí Sí, ¿la has visto? ¿La qué? La mansión cómica No No, es un canal de YouTube El canal de YouTube más famoso del momento De Argentina ¿De acá? Sí, soy Sócrates El YouTuber más sexy de la historia ¿No me conoces? Tenía que visitar el canal Entonces Fíjate, fíjate Te voy a llegar enamorada de mí Lo único Te puedo tocar el sable Cuando quiera Bueno Quieres tocarlo Sí, sí Él sale Salud Sí, no, no piensen más No piensen No, emoción Soy Sócrates El YouTuber más sexy de la historia No sé si me conocés Me has visto ¿Tu hija no tiene un poste de mí? No, no sé No tengo hija Así que no ¿Y no? Si se ve muy joven Claro ¿A ver tu mamá tiene un poste de mí? No, tampoco Decime, ¿de qué estás cosplayada? De nada De mí misma La llamada ¿Ah, sí? De la llamada Conseguimos una entrevista con Adrián Barba Dale, ya vemos enseguida A ver qué podemos hacer cuando termine Dale, dale, dale Cuando termine Cuando haga el show Y hagamos la firma más al final Ahí vemos qué se puede hacer Dale, dale, dale Vemos Bueno, dale Después hablamos entonces Bueno, dale Dale, dale Y conseguimos entradas también Para los otros mendotacos Y ahí, ahí Depende de la entrevista Ahí, ahí Depende Bueno, dale Dale, listo Hola, ¿qué tal? Soy Socracs El youtuber más sexy de la historia Soy yo Ah, mirá vos Sí, te se dieron cuenta cuando me vieron, ¿no? Viste que sexy que sos Sí, sos muy sexy No te puedo ir Me da pudor hablarte Porque tengo miedo de De enamorarte No, de garcharte No, mentira Ah, no Y bueno, depende Si me invitás a cenar No, no, ni pedo Está todo bien La cosa era garcharlo a comer No, mentira Y vas a comer otra cosa No, no, gracias Bueno, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿De dónde son ustedes muchachos? Somos de Buenos Aires Grupo Kokoló Cantamos cover de anime Recién acabamos de cantar Y ahora estamos Sí, nos escuchamos Salvando a la gente Y conociendo un poco A la gente que nos hizo la guante Sí ¿Y cuáles son sus canciones favoritas? Las que más les gusta cantar A mí me gusta la de Heidi Pero no la hacemos Porque no quedamos No, no A eso en Seiya A mí me gusta mucho Hekireki de Hashimi no Ipo ¿Y les costó mucho Aprender a cantar así? Yo quiero aprender Enséñenme No, no Es pura falta de vergüenza ¿Sí? Sí ¿Es animarse, no va? Es animarse, no ¿Le van a regalar un postre Una remera o algo? No, pagá Yo soy de la mansión cómica Decido hola amigos periféricos Hola amigos periféricos Bienvenidos a el Mendo Tacos Winter Edition Para YouTube Yo soy el youtuber más sexy de la historia Hola que tal Soy Socrac El youtuber más sexy de la historia Suscríbanse a mi canal Mansión Cósmica No está confirmado Pero yo estoy de acuerdo Si aparezco yo joya Así que bueno Vamos a cantar Senseia Pega su fantasy Quiero que todos canten Salten y griten Vamos Vamos La mansión cómica Ahí va, ahí va Tengo el primer grito Senseia Senseia Los caballeros del zumbiaco Vamos Siempre la verdad Vencerá todo el mal Y si tú Quieres ser Un guerrero Vencerás Con todo el poder Vamos, vamos Vencerás hasta el final Si no son ellos Se van El cosmos Te llaman Pega sus fantasías Luz y libertad Porque son tus poderes Como el corazón Nadie le dañará Senseia Como el tren Es guerrero Senseia Siempre lucharás Senseia Unidos por su fuerza Senseia Y Pegasus Sons del final ¡Sons del final! 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 ¡Gracias!